Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Ricardo. Buenas noches. Jacob, bienvenido. Gracias. Isabel, bienvenida. ¿Y Alba ya está por acá? Muy bien, vamos a esperar un minutito, ¿Verdad? Como siempre, para poder comenzar con la tutoría del día de hoy. ¿Verdad? Espero que ya hayan hecho su examen de medio curso. Espero que hayan salido bien. No me han informado de ninguna mala nota, pero vamos a, voy a checar. Eh, a ver si tengo acceso ahorita a, porque tengo solamente unos cuantos registros, ¿Verdad? Entonces, vamos a checar, eh, a ver cómo vamos. Según, creo que les enviaron el día de hoy, o ustedes me confirman si les enviaron un consolidado de cómo llevan, eh, sus notas. Creo que también al grupo de WhatsApp también lo mandaron. ¿O no? Ah, díganos Miriam que le estuvieron consultando. Sí, yo lo vi en WhatsApp. Ah, en WhatsApp, sí, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Sí, en WhatsApp, sí. Ok, ya estamos, los que estamos aquí, levanten la mano, este, por favor. ¿Quiénes ya hicieron todos los laboratorios de la primera y segunda sección y el examen de medio curso? Levanten la mano. Solo Miriam, ¿Y los demás? Alba, muy bien. Yo ya los terminé, la primera y segunda. Ok, ¿Y el examen de medio curso ya lo hizo, Ricardo? El examen de medio curso también. Ok. Eh, Jacob. ¿Hasta dónde ha llegado, Jacob? Ok, vaya, recuérdense que lo, que lo importante acá. Ok. Sí, mañana la unidad, solo la uno he hecho yo, hasta mañana iba a ponerme ya al día. Recuérdense que la, es importante, pues ya pueden bajar la mano. Es, es muy importante de que ustedes estén al día esta semana, porque se vienen unos temas muy, pero muy pesados, y va a exigir de que nosotros tengamos, ¿Verdad? Suficiente tiempo para ellos, vamos a ver hoy un tema muy bonito, luego vamos a ver mañana un método, luego vamos a ver las restricciones del, de, cómo realizar los informes de Solver, y vamos a ver una introducción a las macros. Para terminar con la otra semana, con formularios de usuario, controles de formulario, botones de control y código de programación. Y esto es muy importante porque ya vamos a poder hacer pequeños programas, ¿verdad? Dentro de Excel, ¿verdad? Ya lo habíamos venido viendo en las semanas anteriores, si se recuerdan, cuando en lugar de tener un formulario así sencillo, ¿verdad? Yo sé de que a veces en las presentaciones tal vez por la cuestión del tiempo y honor al tiempo, pues hacen interfaces sencillas, ¿verdad? Pero ya nosotros con suficiente tiempo, pues podemos crear una bonita interfaz, ¿verdad? Y poder crear nuestros propios solver, que en este caso serían, por decirlo así, nuestras soluciones a problemas, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la presentación. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Me confirman. Ok, gracias Miriam y los demás. Alba, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema, ¿verdad? Y vamos a iniciar por acá. El tema de hoy es subtotal, ¿sí? Les recuerdo, mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a estar con ustedes al filo de estas 16 sesiones para poderles apoyar tanto en la teoría como en la práctica, ¿ok? Bienvenidos nuevamente. Vamos al índice y vamos a corroborar que ahora vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a ver el tema, el objetivo de esta clase, su desarrollo. Vamos a realizar una práctica y vamos a tener una sección de preguntas, ¿verdad? Por si ustedes tienen alguna duda y espero que ya ustedes ya hayan visto el video de hoy porque hoy necesito que me ayuden a resolverlo, ¿verdad? Y por último vamos a tener nuestro cierre. El tema de hoy es, bueno, estamos en la clase número 9, ¿verdad? El tema de hoy es subtotal, mira, y estamos en la sección 3, semana 3, ¿verdad? Ya solamente nos van quedando 7 días, ¿verdad? Así que hay que meterle a estudiar y ponernos las pilas con los laboratorios y con los videos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora el objetivo del tema de hoy. Y el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes bases de datos, ¿sí? Grandes cantidades nos permiten, en cierta manera, pues, poder tener un mayor alcance. Entonces, por ende, a veces tienden a repetirse mucha información y esa es la información repetitiva la que nosotros podemos tabular, ¿sí? Muy bien. Antes de comenzar, quiero comentarles de que el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para poder resumir datos en una hoja de cálculo, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un gran inventario, pero solo estamos interesados en parte de él, la función de subtotal nos agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarla, ¿sí? Voy a mencionar algunos pasos que también lo vamos a ver en la presentación, ¿sí? Solo que tenemos que tener un cierto cuido, ¿verdad? Con respecto a la parte del subtotal como procedimiento, ¿verdad? Y tanto aquel cambio como la función, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en claro es tener organizada la información a partir de la cual crearemos el subtotal, ¿sí? Para eso tenemos que recordarnos cómo se organiza la información y cómo se filtra. Si ustedes se recuerdan, un poco aplicado a los filtros, cuando nosotros a veces tenemos un consolidado, o sea, una tabla, y en ella se repiten algunos elementos, ¿verdad? Estos nos pueden servir como filtros, puesto que cuando son repetitivos, nosotros los podemos organizar, ¿sí? En el siguiente paso, deberemos de seleccionar las columnas o filas de las que crearemos los subtotales y dirigirnos a la pestaña datos en donde vamos a ubicar el comando subtotal, ¿sí? Ese es el segundo paso. Obviamente tenemos que tener nosotros nuestra tabla bien, eh, bien, eh, como les dije, configurada y organizada para que no nos vaya a fallar, ¿sí? El tercer paso sería, una vez que encontremos el subtotal, se abrirá el cuadro de diálogo subtotal. Entonces en él vamos a seleccionar el campo para cada cambio en, para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal. Cuando a veces uno dice los pasos así, uno tiende a decir, bueno, y si me lo, como me lo imagino, como lo, pero ya lo vamos a ver en la presentación, ¿sí? El cuarto paso sería que desplegado el menú de usar función, haciendo clic en la flecha que está junto a esta función para elegir la función que, que deseas aplicar. Puede ser esta una suma o puede ser, como lo mencionábamos anteriormente, un, eh, porcentaje o una sumatoria, ¿sí? Ese sería como cuarto punto. Al final, en el quinto paso, el espacio de agregar subtotales A y se selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Sí, entonces ahí nosotros tenemos, eh, que ver en qué parte de la hoja nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Este, el, el referente resultado, ¿sí? Sí, ah, fíjense que imagínense que ustedes tienen un, eh, digamos que tenemos alumnos y vamos a ir recibiendo alumno por alumno, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ir en desorden, ¿verdad? Porque se sus, se sus, sus, susitó cierta situación por ahí. Y digamos que le vamos a entregar, eh, un ejemplo, su kit de cuadernos o, o su computadora, por ejemplo, en, en el programa que se, que se lleva a cabo a nivel nacional con los estudiantes de, eh, básica, primer, eh, segundo, segundo y tercer ciclo, perdón, y bachillerato, ¿verdad? Pero, este, lamentablemente hubo un desorden. Entonces nosotros vamos a ir insertando la información de las personas que van llegando y conforme se les va a ir dando el, el equipo, ¿sí? Entonces, se da la situación de que al final debemos de hacer un consolidado de cuántas personas, eh, o cuántos estudiantes de cada grado recibieron, ¿verdad? Sus, eh, sus, eh, sus kits informáticos. Entonces, lo, así lo podremos nosotros organizar, ¿sí? Vamos a ver si hacemos ese ejercicio al finalizar, eh, el, el ejemplo de la plataforma. Dice por acá que el comando subtotal, ¿verdad? Como ya les había mencionado, este le permite crear grupos, grupos automáticos, ¿sí? Es decir, que yo voy a poder filtrar, es, eh, otra forma de decir grupos automáticamente, son los filtros, ¿sí? Y como lo dice ahí, y lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Esta parte de el, de la, del agrupamiento nos puede generar y servir para generarnos un porcentaje o una, o una sumatoria, que es el caso del concepto que estamos viendo, ¿sí? Vamos a revisar los pasos, ¿sí? Que mencionabas hace un momento, pero ahora ya con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Paso número uno, dice, debemos de tener organizada la información a partir de la cual crearemos nosotros el subtotal. Paso dos, selecciona las columnas o filas de las que se crearán los subtotales, y obviamente en la pestaña datos, deberemos de buscar el comando subtotal, ¿sí? Aquí tenemos una vista, ¿verdad? De los datos, aquí el menú, y por acá tenemos lo que sería en el grupo de esquema, la opción de subtotal. Luego dice que se abrirá el cuadro de diálogo subtotal y haz clic en el campo para cada cambio en, ¿sí? Ese para cada cambio en es este, ¿sí? Entonces ahí, este, damos un clic, ¿sí? Para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal, ¿sí? En este caso, por acá creo que se escogió talla. Y entonces la función que se va a usar es recuento, o sea, va a contabilizar cuántas cumplen y se van a agrupar ahí, ¿sí? Entonces, luego se le, regresamos por acá. Dice, se despliega el menú de usar función haciendo clic en la flecha junto a esta función para elegir la función que deseas aplicar. O sea que ya vimos que no solamente es suma o porcentaje, sino que también vamos a poder hacer un recuento, ¿sí? En el paso 5 dice en el espacio agregar subtotal a, selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca, ¿sí? Agregar subtotal a, ¿sí? En ese caso tenemos que seleccionar donde queremos que aparezca nuestro, en este caso, nuestro subtotal. En este caso sería en talla, ahí dice talla, ¿sí? Es este que estamos viendo acá. En el paso 6 dice, haz clic en el botón aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. O sea que se van a ordenar, obviamente, basados en la modificación que nosotros hicimos en el subtotal. Y luego nos va a mostrar la función que al final nosotros seleccionamos, ¿sí? Al final tendremos algo como esto. Por ejemplo, aquí se tiene golf, ¿verdad? En deportes y ventas y todo lo que corresponde a golf suman 8,500 euros, ¿sí? En safari suman 13,000, en tenis 2,000 y hacen un total completo o un total general de 23,500. Veamos, bajamos, bajamos 513, 20, 30, perdón, 10, 23, sí, 23,500, ¿sí? Al hacer clic en ellos podrá verlos o controlar la lista para que pueda mostrar u ocultar. Estos signos más o menos me indican si está en más es porque hay más información que mostrar. Y si hay menos es porque se puede contraer para mostrar menos información. Y dice algo muy importante, y ojo, eso es lo que quiero hacer un, un énfasis muy importante. Y dice de que debemos de recordar que en Excel solamente podemos crear hasta ocho niveles, ¿Sí? Y ocho niveles en los cuales de ahí ya no, ya Excel ya no va a poder, eh, crear subtotales. Por eso es de que nosotros debemos de estar muy pendientes de, ¿Verdad? Eh, en el orden, el orden jerárquico que llevamos dentro de nuestras tablas para poder manejar lo que en este caso es un subtotal. ¿Preguntas hasta acá? No sé si alguien de los acá presentes ya han utilizado este procedimiento de, de subtotal. ¿Sí? Ok, muy bien, Isabel. Ricardo dice que ya lo ha utilizado. Muy bien, excelente. ¿Quién más? A ver, a ver, los demás, Jacob, Henry, muy bien. Ok, ya vamos a revisar. Muy bien. Ok. Sí, les pregunto esto porque a veces, eh, gracias, Jacob. Les pregunto porque a veces suele darse de que sí, hemos visto por ahí algún colega o, o, o les comentó, mira, hice tal cosa con, usé esta función en, en Excel y, y ya nos comentan, ¿Verdad? Entonces, puede ser de que podamos haber escuchado sobre dicha, eh, función. Sí. Entonces, vamos ahora a la parte de la práctica, ¿Ok? Sí, me confirman si ven mi hoja de cálculo vacía, por favor. Sí, se mira. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gracias, eh, me gustaría saber, eh, de acá, del grupo, así, eh, quienes ya revisaron el material. Sí, sí, Isabel, gracias por recordar, siempre, eh, hago eso, ¿Verdad? De subirle un poco el zoom. Porque estoy ocupando otra, otra pantalla. Sí. Sí, hay, hay, van a disculpar, eh, que silencie, pero, si no se me reseca la garganta, ustedes saben. Vale, muy bien. Eh, vamos a revisar ahorita, si gustan, los ejercicios que están dentro de la plataforma, ¿Sí? Por acá tenemos, eh, un, eh, un listado de productos clasificados por el nombre y por el nombre de compañía. ¿Verdad? Entonces, nosotros acá lo que vamos a tratar la manera, ¿Verdad? Aquí están ordenados, la verdad, están bastante ordenados, ¿Verdad? Pero nosotros vamos a tratar la manera de hacer lo que hace la función, ¿Verdad? De la, del subtotal. Vamos a ver primero. Recuérdense que estos, estos listados, ustedes los encuentran debajo de los videos de, eh, de la plataforma, ¿Verdad? Para que ustedes los puedan, eh, descargar y lo puedan así practicar, ¿Verdad? Sí, así hemos estado, eh, haciendo y trabajando en los, en las últimas semanas, ¿Verdad? Y también en los cursos anteriores. Muy bien, vamos a realizar lo siguiente. El primer paso, como decíamos, era tener, en este caso, una base de datos, ¿Verdad? En este caso tenemos productos, ¿Verdad? Eh, clasificados en categorías y también podemos decir que tenemos el nombre de algunas compañías, ¿Sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Para poder hacer el hecho del subtotal, vamos a realizar la selección de toda la tabla, ¿Sí? Luego de que hemos hecho la selección de toda la tabla, y miren que es bastante información, ¿Sí? Son seis mil cuatrocientos sesenta y ocho elementos, ¿Sí? Ok. Luego de que hemos seleccionado, vamos a irnos a la pestaña datos, y luego vamos a buscar en esquema el subtotal, miren. ¿Verdad? Calcula rápidamente las filas de datos relacionados, insertando subtotales y totalities. Vamos a dar un clic y nos va a aparecer esta ventana. Dice, para cada cambio en, primero me muestra los encabezados, ¿Sí? ¿Sí? Ok. Lo vamos a hacer primero por categoría, veamos. ¿Sí? Vamos a obtener ¿Qué? Vamos a ver, vamos a hacer dos cosas. Fíjense que tenemos acceso a suma, recuento, promedio, al máximo, al mínimo, a producto, a contar números, a desviación típica y estándar. Estas dos, estas últimas cuatro prácticamente no se ocupan, ¿Verdad? Entonces, como voy a hacerlo por nombre de categoría, voy a ver la cantidad, ¿Sí? De productos que tenemos por categoría, ¿Sí? O que están categorizados como, con ese nombre, ¿Sí? Cuántas bebidas tenemos, cuántos condimentos, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, le vamos a dar clic acá en aceptar. Y vemos acá que tenemos bebidas, el de cuenta bebidas, dice que tenemos dos, ¿Sí? Pero estamos viendo de que se está haciendo basado en una separación que se ha dado, ¿Sí? Veamos condimentos, tenemos cuatro, o sea, podemos nosotros ir y totalizar, por decirlo así, ¿Verdad? Que tenemos una cuenta general de dos mil ciento cincuenta y cinco productos. Fíjense bien, productos. Si ustedes se fijan en estos menos, yo los puedo ir retrayendo, ¿Sí? Vean, esto hace mi esquema mucho más corto, ¿Sí? Ok. Sí. Veamos. Aquí yo le estoy dando en el menos para retraer nuevamente, ¿Verdad? Sí. Y ahí está, miren. Sí. Pero todavía aquí hay muchos elementos que también se están repitiendo, ¿Sí? Por esa razón es que les hacía mención de que se necesita una forma diferente, ¿Sí? Vean, aquí es una sola, aquí es por categorías agrupadas y aquí todas de una sola vez, ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice bebidas, bebidas de Alfred Buchers, Buterquiste, ¿Sí? Y por acá está una bebida, pero el proveedor de la compañía es Ana Trujillo, ¿Sí? Aquí los lácteos son de, de Alfred y aquí de Ana Trujillo, ¿Sí? Por esa razón es que también se han visto separados, ¿Ok? Un filtro no lo hubiera hecho de esa manera, ¿Sí? Entonces, podemos nosotros a través de subtotal poder decir eso. Ah, bueno, entonces hoy no quiero el recuento, hoy quiero la suma, ¿Sí? Y la suma, ¿De qué? De lo que valen las, los productos, ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a dar a aceptar y ahora tenemos el total, ¿Vean? Este total es de la suma de estos dos, este total es la suma de estos cuatro y así sucesivamente, ¿Vean? Se van creando todos los, todos los grupos, ¿Sí? ¿Sí? ¿Vean? No sé si hay alguna pregunta acá. Sí, ahorita, ¿Cómo lo estamos haciendo? Les decía, lo estamos haciendo bajo el nombre de categoría. Ahora bien, hay un paso muy importante que no les había comentado. ¿Cómo se quita un subtotal? ¿Sí? ¿Cómo se quita? Tenemos que entrar a subtotal, ¿Sí? Y darle clic donde dice acá, quitar todos, ¿Sí? Al darle clic, la tabla regresa a la normalidad. En este caso, la normalidad es la normalidad de, de la tabla anterior. ¿Sí? ¿Preguntas? Hola. Buenas noches. Teacher. Dígame. Una consultita, eh, para activar esa aplicación, ¿Cómo, cómo la podríamos tener ahí en, en Excel? Para aplicar, eh, lo que son los subtotales, dice usted. Subtotal, correcto. Aquí lo primero, como les mencionaba, era tener lista la tabla, ¿Verdad? Recuérdense que aquí se pueden crear categorías o se pueden ir, este, por ejemplo, en el caso de los nombres de las compañías o empresas, se pueden repetir. Y eso es lo que se usa de base Excel, ¿Verdad? Para poder realizar, eh, este tipo de procedimiento. Entonces, para poderlo habilitar, nos vamos a la ficha datos. Y aquí en datos buscamos la zona de esquema. Y buscamos subtotal, ¿Sí? Ahora bien, aquí lo hicimos, como les decía, ¿Verdad? Obtener un precio. Ahora lo vamos a hacer con el nombre de la compañía, ¿Verdad? Vamos a ver, y vamos a ver cuánto producto tienen ellos que nos venden, por decirlo así. ¿Ok? Y acá tenemos que de bebidas nos venden dos, y de condimentos nos venden cuatro. De frutas y verduras dos, lácteos dos, y pescado dos, ¿Sí? Sí, le comprendo. Muchas gracias. Ok. Hola, yo tengo otra pregunta. Dígame. Sí, y no me fijé bien, eh, si, ¿Cómo visualizar, por ejemplo, si yo quisiera solamente los subtotales sin el de Glossy? Eh, en este caso, bueno, en el caso aquí, estamos viendo la función que ejerce. Excel automáticamente abre los espacios. No sé si... Ah, cuando eligió por los subtotales por precio, cuando salió de bebidas y salía el precio, o sea, ¿Cómo puedo obtener yo solo el total del precio de cada producto sin que me lo desglosara así unitario? Sino que solo visualizar los totales, los subtotales. Eh, tendríamos que ver si es por suma, podemos ver si seleccionamos ambos, vean, veamos acá, sí, en este caso, solamente me va a ubicar lo que son por categorías, porque es del que yo, permítame, porque es... Ese cuadrito, así como lo tiene ahorita, si yo quisiera un resumen, solo que dijera, total bebidas, 36, total condimentos, 91, 90, así aparte, se podría. No, usted tendría que tener la, por eso le digo, usted tendría que tener la tabla preparada para poderle, eh, para poder garantizar lo que usted quiere en este caso. Porque si digamos, eh, yo tengo una tabla de qué, de, así como esta, de seis mil, de seis mil ítems, ¿Verdad? Y yo solamente quiero una porción, ¿Verdad? Obviamente ahí, o sea, difiere mucho. Esto es para grandes cantidades, ¿Sí? Es para, para, para grandes cantidades, por eso estamos trabajando, imagínense esta lista de productos clasificadas, este tiene, les dije que era de seis mil, ya les digo, era de, es mejor dicho, de, perdón, de dos mil, dos mil ciento cincuenta y cinco, perdón, ítems, ¿Sí? Entonces nosotros acá vamos a tomar como, como punto de referencia la, la cantidad total de ítems que tiene nuestra lista, ¿Verdad? Entonces, como decía usted, vaya, si yo, aquí si yo no selecciono, ¿Verdad? Por nombre o por, o por categoría en este caso, yo por eso los seleccioné también para que me los tome como, eh, como parte del consolidador. Cuidado en cuestión de que si yo quiero el nombre de la categoría, el nombre de la compañía, el nombre o el precio, pero eso es para esta tabla. Entonces, eh, no sé si la pregunta que usted me, me hace va enfocada a una, tendría que ser a una parte del, del, de los ítems y no al total, ¿Verdad? Miriam. Creo que Miriam, estás, eh, ¿Se encuentra por ahí todavía? O perdón. Eh. Sí, sí, aquí estoy. Ah, ok, ya, ya se me había perdido, dije ya. No, hay que apagar el micrófono. Ok. Sí, bye. Entonces, no sé si para que, para que quede claro, o sea, usted quiere, no toda la tabla, sino que una porción de ella, o sea, usted, usted me pregunta si Excel me puede como hacer separaciones, algo así me, me entiendo yo. Ah, era como, eh, si me visualiza como un resumen de totales, digamos, que, o sea, que, que, en un apartado solo los totales sin el desglose de cada producto, sin que aparezca el detalle. Sí, cosa que me los oculte, sí, se puede. Vale, entonces, usted sería, sería como en el caso de, quiero ver si lo podemos hacer. usted dice, por ejemplo, acá, digamos, bebidas, ¿Sí? Bebidas y queremos contar el total de, de bebidas en el listado, por ejemplo, ¿Sí? Entonces, en este caso deberíamos de venirnos al subtotal. Sí, permítame, voy a escoger toda la tabla. Sí, deberíamos de venir acá al subtotal, ¿Verdad? Y venir nosotros acá y seleccionar, por ejemplo, por categoría, ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que queremos? Queremos, eh, un recuento, ¿Sí? ¿Para quién? Para cada categoría, para el nombre de la compañía o para el precio. Lo voy a dejar para nombre de la categoría. Entonces, bueno, espérame, vamos a ver si podemos agregar acá, eh, sí, porque lo pudiéramos hacer por separado. Vamos a ver. Yo no lo he visto por separado, eh, Miriam. Vamos a ver ahora, acá. Ok. Aquí no debería decir, no debería decir al menos, eh, dos como subtotal, pero no aparece. Entonces, sí, le vamos a dar otra vez y vamos a agregar, eh, nombre de la compañía y vamos a volver a aceptar. Vaya, acá está algo, mira, aquí ya es por, eh, por nombre de compañía. ¿Y qué tenemos? Dos bebidas, cuatro condimentos, dos frutas, dos lácteos y dos pescados, pero esto sería solamente acá y me da un monto total, un subtotal de trescientos veinte ochenta y cinco, ¿Sí? Entonces, usted me dice como, por ejemplo, tener algo así, ¿Verdad? No sé si estoy, eh, en lo correcto, miren, o me corrigen. Ah, es que este cuadrito sí me muestra los subtotales, por ejemplo, que yo pudiera ocultar, eh, por ejemplo, donde dice Ana, Ana Trujillo, Alfredo, el apellido, no sé, que solo se vieran los, los totales, o sea, al menos que se ocultaran. Vaya, ahí está, eso es lo que acabo de hacer yo para separarlos, pero, para. Sí. Pero en este caso, ya hoy ya lo entendí mejor, en este caso, podemos hacer esto, miren. Pulsamos dos y aquí tenemos todos los subtotales, ¿Vean? Sí, sí, eso quería. Y si no, aquí estaría el total general, cincuenta y seis mil quinientos noventa y uno, y aquí sería por cada categoría. O en este caso le llamaríamos subcategoría para no, para que no nos confundamos mucho, ¿Sí? Sí, vale, entonces ahí, pero ahí solamente tenemos por compañía, fíjense bien. Lo voy a regresar a su valor normal, vamos a subtotales, ¿Verdad? Y ahora lo vamos a poner por categoría, vamos a ver ahora. Vamos a esperar un poco. Sí, yo creo que es el uno, el dos y el tres. En el tres creo que es. Aquí ya es por categoría, miren. Sí. Por categoría y está también tomando en cuenta el nombre de la compañía en este caso. Porque si se fijan, aquí hay bebidas. Y por acá abajo también hay bebidas, pero ya los toma por separado de estas, ¿Sí? Aquí creo que para garantizar mejor, para garantizar mejor en este subtotal, tendrían que ir ambos. Veamos. Esto, como les digo, es un ir y venir para poder encontrar la configuración que mejor nos parezca, ¿Sí? Ahí está el subtotal, ¿Vean? Subtotal, en condimentos, ¿Verdad? Aquí debió de haber sido distinto. Subtotal, suma, recuento, le vamos a poner por nombre de compañía. Y hoy se van a agrupar por compañía, ¿Vean? Aquí ya lo, ya lo, ya lo vemos, lo vamos a ver apreciado nosotros. Vean, en esta parte. ¿Qué dice? Acá tenemos 12 categorías, 12 nombres de compañía de esas categorías, ¿Ok? Pero nos puede hacer falta algo más todavía, ¿Sí? Veamos. Sí, agreguémosle, quiero ver, en la columna el precio, el nombre de la compañía y el nombre de la subcategoría. Y ahora sí sería, espero, la suma. Pero ya este ya está totalizado, ¿Vean? ¿Sí? Este no sé por qué, yo creo que es por la configuración que acabo de escoger, que me los está separando. ¿Sí? Pero por el contrario, al final, tenemos que, como les digo, ir checando bien, bien, ¿Verdad? La combinación que nosotros al final estamos, estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender cómo Excel lo va a trabajar. Sí, veamos aquí, si el cambio me lo amerita. Vamos a esperar. Como esto tiene que ser, es algo automático, tenemos que esperar, ¿Verdad? Acá está, ¿Vean? Hoy sí. ¿Vean? Me los puso y fue agrupando algunos de los elementos. ¿Vean? Seguimos viendo que en la parte de los escondimentos no me los quiere agrupar como yo quiero. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar a precio y vamos a darle acá. Creo que tendríamos, tendría que haber escogido nombre de compañía también, si no mal me recuerdo. Pero ya hace un momento, atrás, ya lo habíamos hecho así. Sí, sí, en donde todo por compañía, sí, me lo, me lo iba a agrupar. Entonces, vamos a ver acá. Y le vamos a poner suma. La última que intento. Sí, recuérdense de que esto mismo van a ir a hacer ustedes, ¿Verdad? Con el subtotal dos que se encuentra acá. Sí. Vamos a esperar. Ya hoy ha trabajado bastante la máquina, son 16 de RAM. Ahí está. ¿Vean? Sí. Aquí tenemos, ¿Vean? Creo que este subtotal es el que le vamos a ir quitando al final. Entonces, nosotros vamos a llegar a este tipo de situaciones a reflejar lo que nosotros queremos con, con, con el uso del subtotal. Yo les recomiendo que vean el video, ¿Verdad? Que está en la plataforma. ¿Verdad? Y sigan las indicaciones. Sí, aquí hemos estado haciendo un poco de muestra a, a, a comprobar realmente el funcionamiento, ¿Verdad? De, 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 de dicha lista. Voy a, voy a borrar acá. ¿Verdad? Bueno, cuando estén en esto tengan mucho cuidado, ¿Verdad? De no darle muchos clips luego de que estén trabajando con las tablas porque se les puede congelar su equipo. Vamos a hacer algo, algo de último, en este caso, ¿Sí? Y, eh, siempre en subtotal. Hay que ver acá, para cada cambio en, ¿Verdad? Por ejemplo, donde no probamos, creo que fue categoría. Vamos a ver, eh, perdón, eh, sí, campaña. Vamos a ver cómo lo, ah, asimila de esta manera. Esta, de esta combinación no la hice hace un momento. Nombre de la compañía y luego por nombre de categoría y por precio. Vamos a ver que sé que me den un, una suma. Veamos. Aquí está, miren, es lo que les decía. Hoy sí. Acá tenemos las categorías de Alfre, Tuberkis, Tu, eh, Futerkis. ¿Cómo sería el Futerkiste? Creo que es la palabra. Sí, y acá tenemos sus productos y sus precios. O sea, aquí tenemos el subtotal, ¿Verdad? Si lo traemos aquí, tenemos los subtotales por cada una de las, de la compañía, ¿Sí? Aquí este es el total y este es el individual, ¿Sí? Entonces, para hacer este, recuérdense, por favor, que debe estar de la siguiente manera. En cada, en cada cambio en debe estar seleccionada nombre de compañía. Eh, luego la, la función que usaríamos sería suma y deben de estar seleccionados nombre de categoría y precio. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer al revés, por nombre de categoría y ahora vamos a agrupar en subtotales el nombre de compañía, eh, ¿Quieres ver? Sí, sí, el nombre de compañía y el precio, ¿Sí? Vamos a ver qué resulta ahora. Ya tuvimos esta vista. Ah, miren ahora, ahora es por la categoría. Tengo esta de, de Alfred y tengo esta y tengo esta, esta y esta. Ahora, estas categorías ya están separadas y la suma de los, de lo que hicieron acá, ¿Sí? Es del grupo de cada categoría. Por ejemplo, el de bebidas es 36 dólares. El de, total de bebidas, de, de condimentos, perdón, 91, 90. El de 91, 20, el de, el de frutas y verduras y el de lácteos, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ya tenemos para esta tabla, ¿Verdad? Los dos cambios, ¿Vean? El primero que hicimos fue nombre de compañía, ¿Sí? Y le pusimos sumar y aquí pusimos nombre de categoría y precio. Ese fue el primero. Luego aquí cambiamos nombre de compañía por nombre de categoría. Aquí cambiamos de categoría a compañía y este es el que tenemos en este momento. ¿Sí? No sé si se logró entender. Pueden volver a revisar este video, ¿Verdad? Recuérdense que siempre se lo subo ahí por las diez y media, once de la noche. Ya el video ya, ya se encuentra colgado en, en nuestro, eh, lista de reproducción para este curso, ¿Verdad? Entonces, queda para que ustedes lo puedan, lo puedan checar si algún paso, eh, no lo pudieron apuntar, ¿Verdad? Pero les repito, si estamos trabajando con el subtotal uno, ¿Verdad? Aquí vamos a poner en, para cada cambio en nombre de categoría y seleccionamos suma. Y en agregar subtotales a, seleccionamos solamente nombre de compañía y precio. Este es para el segundo, ¿Verdad? El primero era este. Seleccionamos para cada cambio en nombre de compañía y siempre dejamos suma. Y luego, en agregar subtotal a, solo seleccionamos nombre de categoría y precio, ¿Sí? Estas son las dos que más nos convienen a la hora de crear en estos subtotales, ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? Eh, sí, teacher. Una pregunta. En los subtotales, eh, se puede diseñar una, alguna, ¿Cómo decirle? Alguna barra de, ¿Cómo se llaman esas barras? O un, un esquema. ¿Se puede configurar? Un gráfico, creo. Un gráfico, correcto, correcto. Gracias. Ah, muy bien, vaya, sí, sí, podríamos, ¿Hola? Sí, sí, lo escucho, teacher. Aquí nosotros ya tenemos información, ¿Verdad? Eh, concerniente, ah, ¿Verdad? Entonces, estas fácilmente nosotros las podemos, este, graficar. Sí, sí, por ejemplo, yo, yo vengo acá y selecciono, por ejemplo, esta, esta parte y esta de acá. Ah, vamos a ver. Sí, es bastante. Sí. Ok, entonces, en este caso, nosotros podríamos venir y, eh, hacer un gráfico, por ejemplo, sí, de barra, lo vamos a hacer, pero aquí sucede algo. Bueno, aquí creo que me lo tomó, no me lo tomó como, como debía de haber sido. Vamos a ver. Sí. En este caso, si ustedes se fijan. Eh, tenemos, eh, los subtotales y los podemos, sí, los podemos graficar. Sí, podemos graficar, ¿Verdad? Sí. Yo creo que hay que consolidar, eh, por producto y después consolidar y después. Diga. Ricardo, se le apagó el micrófono, creo. Hola, hola. Bueno, eh, sí, ¿Verdad? En gran medida, eh, como decía el compañero, lo que le logré alcanzar a escuchar es que en estos casos, eh, estos procedimientos, sí nos pueden servir para realizar algún tipo de gráfico, ¿Verdad? Para nosotros, este, obviamente tener una cierta, ¿Qué? Eh, cantidad de datos, eh, graficada, ¿Verdad? Pero, ojo, también, en este caso, también una gráfica para muchos productos, como que se, se nos sale un poco del. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos acá. Yo puedo graficar, ah, ¿Verdad? A ver, estos 20 elementos, sí, porque me es mucho más fácil, vean, sí, me es mucho más fácil, por total, pero, imagínense, eh, aquí no sería muy conveniente el uso de, de gráficos, si nosotros no terminamos de consolidar esto que está acá, bueno, en mi caso, yo lo que haría, vamos a ver si nos funciona, sí, sería agregar un filtro, sí, y verificar, porque miren, aquí ya se me redujo, vean, voy a seleccionar solo bebidas, vean, solamente que aquí no me está mostrando los, los precios, ¿Verdad? Aquí es, es otra situación, ¿Verdad? Pero me categoriza solamente las bebidas, si yo ya le pongo bebidas, carnes y condimentos, vean, entonces esto, esta tabla podría ser un poquito más factible, pero inclusive es demasiada información que nosotros no es viable graficar, no sé si Ricardo le contestó la pregunta, ¿Verdad? Porque en este caso, al ser demasiadas, demasiados datos, eh, tendríamos que hacer lo que dijo alguien por ahí, consolidar, pero en este caso no estamos haciendo consolidación, ¿Sí? Eh, es lo que, es lo que decía el compañero, ¿Verdad? Y acuérdense que para la consolidación de datos, nosotros tendríamos que crear, ¿Verdad? Vamos a ver si puedo por acá, vamos a quitar el subtotal, quitar todos, y también voy a quitar los filtros, ¿Verdad? Y ahora sí, me voy a venir para acá, y voy a hacer lo que decía el compañero. Podemos venir y hacer una consolidación de la suma. Hacer un, hacer un sort por producto. Por categoría, ¿Sí? ¿Verdad? Y agregar las referencias, ¿Sí? Los subtotales, ¿Verdad? Y bueno, en este caso quizás me podría quedar solo con esto. Y le doy, ¿Verdad? Y le doy, vamos a ver, la referencia de origen C, superpone, ah, perdón. Veamos, ups, yo creo que. En este caso tendríamos que referencia. tendríamos, sí, suma, ¿Verdad? Lo que se consolidaría sería vamos a agregar creo que eh, eh, ah, es que no puse el área de destino. Pero bueno, eh, voy a tratar de ver, eh, cómo podemos mejorar este ejercicio, ¿Verdad? En la parte de la consolidación y este y pues nosotros le vamos a poder tratar de hacer esas mejoras. Lo que decía el compañero era esto, pero el problema que vamos a tener en la consolidación es que nos van a quedar, por ejemplo, dos bebidas de eh, estos dos y una suma y en este de bebidas uno doce dólares y así me va a ir quedando. O sea que al final voy a tener una tabla con un una variación eh, algo larguita todavía de las bebidas por sus diferentes nombres de compañía en este caso. Es como que yo tuviera, por ejemplo Coca-Cola y Pexi, por ejemplo. Son de diferente compañía eh, que se, que digámoslo así, ¿Verdad? Coca-Cola y eh, Pexi ¿Verdad? Pero, eh o cola champán, como ustedes lo quieren ver entonces son de diferente son bebidas, están en la misma categoría pero son de diferente compañía, de diferente empresa ¿Sí? Entonces a la hora de hacer, eh, por ejemplo la consolidación me van a quedar esas dos categorías porque son de compañías diferentes ¿Sí? Entonces ojo con eso si alguien puede hacer la consolidación me la puede mandar al grupo ¿Verdad? O compartirla ahí al grupo de WhatsApp y la vamos a revisar ¿Verdad? Para, eh, ver si no eh, si lo pudieron hacer con, eh, consolidación y luego, pues podríamos hacer uso de la herramienta subtotal ¿Verdad? Entonces eso les quedaría pero recuérdense que tienen también otro ejercicio que se encuentra en el mismo archivo llamado subtotal dos este, eh, habla sobre departamentos cargos ¿Verdad? Sucursales y este está un poquito mucho más entretenido puesto que ya no solamente son tres, eh, columnas ¿Sí? Por ejemplo aquí nos vamos a manejar por el cargo y luego vamos a ver el, el la suma que hay que pagar por los sueldos por ejemplo le vamos a dar aceptar ¿Verdad? Y aquí ya me hizo un agrupamiento miren ¿Sí? Para el total de, eh, asistente dos, eh, doscientos sesenta mil dólares para el ejecutivo pero hay varios eh, está pasando lo mismo ¿Vean? Aquí se está, eh se están prácticamente repitiendo algunos valores ¿Verdad? Así es que revisemos el video y, eh, espero sus capturas ¿Verdad? Eh, en el transcurso de la, de la semana ¿Verdad? Así que hemos empezado bien ahora ¿Verdad? Les agradezco mucho eh, su atención ¿Verdad? Y obviamente su presencia que es de mucha importancia ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta No sé si hay alguna duda Ninguna teacher Ok, entonces nos vamos a quedar hasta ahí ¿Verdad? Cualquier cosa bueno, yo siempre les comparto la presentación y el video pues más noche les voy a estar eh, comentando ahí que ya está en línea ¿Verdad? Así que muchas gracias por su atención ¿Verdad? Pase feliz noche y nos vemos el día de mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche Alba Buenas noches